Tenemos un caso con el caso del señor Nick Mereva, yo no soy ni remotamente amiga de Nick Mereva, por el contrario, tengo muchas observaciones a sus actuaciones personales, pero a ese señor se lo llevaron preso hace dos días por un, teóricamente, un delito de opinión, cuando resulta que en Venezuela los delitos de opinión no tienen pena corporal, es decir, no tienen pena de prisión, y el señor está preso y no lo han presentado, y por qué ese señor no tiene derecho en el caso de que haya cometido un delito, que yo no lo sé, pero en el caso de que haya cometido un delito, por qué ese señor no tiene derecho de ser juzgado en libertad, por qué no le dan una citación para que se presenten a un tribunal, para que eventualmente le juzguen en libertad, si es que el señor cometió un delito o no lo cometió, no lo sé, pero en todo caso eso es un exabrupto que se haya llevado a ese señor preso, al señor Nick Mereva, y yo me pronuncio categóricamente sobre ese tema, como sobre todo los demás temas de montones venezolanos que están presos, que ya está bueno, vale, que ya está bueno que la gente se la lleve en presa y le priven su libertad cuando se presume la inocencia, aquí no se le hace juicio a las personas y las mantienen presas, eso no puede ser, vale, eso viola los derechos humanos, y ya está bueno eso, eso no puede suceder. Gracias. 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 Gracias.